hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en el circuito de manikur en raid 2 y vamos a echar una carita con la prilia rs 250 es un reto diario que tengo que acabar entre los cinco primero y vamos a intentar acabar entre entre los cinco primeros para poder conseguir una ficha creo que era lo que lo que daba hemos colocado en quinta posición de momento hay que procurar mantenerla o avanzar un poco y que no me de ninguno por detrás en las curvas cuidado este ha frenado ahí demasiado que casi me lo como cuidado esta vista con esta moto me está costando un pelín más de controlarla no sé si será porque ya tiene más potencia que las que tenía supongo que sí que ya cuando vas avanzando en el juego pues tienes más potencia y la dificultad se va incrementando vale aquí he salido un poco mejor voy en paralelo creo seguramente me adelantarán esta recta vamos a intentar por lo menos acabar entre los cinco primeros que es lo que importa que por favor no me de por detrás me acaba de darle el golpe por detrás me ha golpeado por detrás pero bueno menos mal que no me ha tirado es un fallo que tiene la ía en este juego que es como si no te viera vamos a lo forza corren a lo forza si tú frenas antes ellos en su trayectoria como si no tuvieran a nadie se llevan igual por delante estés o no estés vamos bien, 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 vamos colocamos en segunda posición no, me ha golpeado y mierda, 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 mierda me ha distraído totalmente la invitación me ha distraído totalmente la invitación del compañero bueno, vamos a intentar recuperarlo aunque lo veo un poco complicado pero bueno, lo que me interesa es que no me adelanten los dos que tengo detrás y que no me golpeen ahora fijaros a qué velocidad, a qué velocidad pasan, vale acabo de golpear yo a uno de la ía y se ha caído pero bueno, se ha metido en mi trayectoria vamos a mantenerlo ya, venga, ya sí, estamos bastante alejados de los otros no creo que nos alcancen y por lo menos voy a intentar no meter la pata venga, vamos, vamos, que ya quedan dos curvas nada más, por decirlo de una manera y vamos a ganarla acabamos en el podio y la cosa no se tuerce bien, perfecto, bueno, tercera posición, no está nada mal ha costado un prequillo, pero bueno, al final conseguido bueno, pues nada chicos, chicas, espero que os haya gustado un saludito, nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima, chao, chao chao